Para el video de hoy, aunque un poco diferente, vamos a crear una ilustración un tanto especial porque se lo haremos para regalar a alguien especial. Y en este video te comento algunas ideas que puedes usar y al final te muestro algunas aplicaciones que puedes usar con la ilustración para que finalmente se lo des a esa persona que te gustaría. Te ilustremos. Estrenamos nuevo fondo de pantalla para los próximos videos. Si a ti también te gustaría tenerlo, tienes un comentario fijado ahí abajo con mi link de Patreon en donde podrás apoyarnos y recibir a cambio muchos beneficios como este. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Primeramente, la fotografía de esa persona especial, que puede ser tu novia, una amiga, tu esposa, etc. Y si quieres darle a tu ex, bueno, eso te lo dejo a ti porque con este regalo quizás ella quiera regresar, pero es tu decisión. Bueno, una vez que tenemos la imagen, creemos una mesa de trabajo en Illustrator de 1000 px 1000. Ponemos la imagen, le hacemos más pequeño o más grande dependiendo de la fotografía para que quede bien en la mesa de trabajo. Ahora, para hacer esta ilustración especial, para darle un estilo diferente a otras que hayamos hecho antes, vamos a agregar elementos y así que se vea cute, que se vea bonito, como romántico o como quieras decirlo. Aquí te van algunas ideas. Podríamos agregar flores, de cualquier tipo de flores, como podría ser un tipo de flor que quizás a ella le guste. Podría ser quizás un girasol, rosas, tulipanes, claveles, en las que tú quieras. ¿Quieres que se vea aún más bonito? Podríamos incluir una corona de flores para ponerlo en su cabeza. Simplemente navega un poco por internet hasta encontrar la que más te guste. Este detalle, la verdad es que se ve súper bonito en una mujer. ¿Y por qué no también árboles? Hay varios tipos de árboles que podríamos también utilizar. También tienen varios tamaños que podríamos incluir. O si queremos darle un detalle, digamos, angelical para decir que ese es nuestro ángel de amor, no sé. Podríamos también agregar alas o una aurora en su cabeza. Otra idea también podría ser agregar gafas, para que ella se vea como muy cool o a la moda o lo que sea. Una última idea que puedes agregar sería de números o letras que están infladas, como si fueran globos. O sea, que podríamos usar números para su cumpleaños, quizás su edad, una fecha especial, lo que se te venga en mente a ti. Varios de estos recursos puedes encontrarlo en esta página de Frippi. Te estaré dejando el link aquí abajo por si es que quieres buscarlo desde ahí. Y estas son solo algunas ideas. Si tú tienes otra idea que te gustaría añadir para la fotografía, puedes utilizarlo. Y cuando ya tengas la idea definitiva de lo que te gustaría hacer, vas y descargas todas esas imágenes que vamos a necesitar. Y regresando con nuestra fotografía, algo que te recomiendo hacer es que pienses desde ahora cómo vas a cerrar la ilustración. Por ejemplo, podrías cerrarlo con alguna figura aleatoria y alrededor de esta figura agregar esos elementos de ésta. En mi caso yo voy a utilizar un círculo. Después de todo esto, ahora sí importamos todas las imágenes que ya descargamos e intentamos armar el boceto de cómo quedaría la ilustración. Todo lo que hayas descargado, agrígalo aquí y ubícalo de forma que se vea muy bien. Si tienes imágenes de las que quisieras sacarle el fondo, simplemente utiliza la herramienta lápiz. Hacemos una forma similar a esa figura, en este caso el número 2. Después seleccionamos tanto la imagen como ese relleno que creamos y presionamos CTRL 7 para así crear una máscara de recorte. Como te mencioné, en este punto vamos a armar el boceto incluyendo todo el material que vamos a utilizar. Yo la idea que trabajaré con esta fotografía será agregarle una corona de flores y alrededor de este círculo otras flores más. Creo que esa idea se verá súper bien. Cuando agregues todos estos elementos, sean las gafas, los árboles o lo que sea que hayas descargado, asegúrate de que se vean bien, que tengan sentido con la imagen que estés usando y que no se vea como si estuviera distorsionado. Y claro, al principio se va a ver como un montaje bastante malo, pero al final, cuando hagamos todo el proceso de la ilustración, te aseguro que se va a ver súper genial. Una vez listo, le bajamos la opacidad a la fotografía, bloqueamos esta capa, creamos una nueva y aquí empezamos a delinear todo, incluyendo los elementos que afectan directamente a la fotografía. Por ejemplo, en mi caso, esta corona de flores que también la voy a delinear en esta misma capa. Pero estos elementos de aquí que no afectan directamente a la fotografía, voy a hacerlo en una capa diferente. Acá tienes una tarjeta con un curso completo para que aprendas a delinear y colorear y sombrear la ilustración. Como te comentaba, los elementos que no afectan directamente a la fotografía, puedes hacerlo en una capa aparte. Y si tú prefieres, puedes hacerlo también en la misma capa. Esto es como mejor te sientas tú en hacerlo. Yo en este caso lo haré aparte, pero solo para que lo veas, porque realmente no afecta nada de que lo haga en otra capa aparte. Y aquí finalmente tenemos el delineado terminado. Te fijas como esto ahora empieza a tomar forma. Las flores, sobre todo en la cabeza, se ven bastante bien. Y este círculo alrededor con estas flores, aquí también creo que le da un toque súper chévere. Vamos a colorearlo ahora. Si tienes dos capas de delineado como yo, bloquea una para colorearlo por separado. Esta de aquí la arrastramos hasta este ícono. Bloqueamos la capa de arriba que es la copia. Seleccionamos todos estos trazos y los expandimos hasta tres veces para estar seguro. Vamos al busca trazos y lo unificamos. Usamos la herramienta rectángulo y creamos un cuadro que cubra toda la ilustración. Escogemos un color similar al de la piel y hacemos clic derecho, organizar, enviar detrás. Seleccionamos todo nuevamente y con el busca trazos usamos ahora la opción de combinar. Y listo, con esto podemos eliminar los restos de color que no vamos a necesitar. Si tienes otra capa con otro delineado, pues seguimos el mismo proceso que hicimos antes. Solo recuerda bloquear ahora estas capas para que no tengas ningún problema. Y si es que tienes algún problema con este paso, mírate este video para que puedas ver más de cerca este proceso de colorear y puedas solucionar ciertos problemas que se pueden presentar. Aquí le hice un pequeño ajuste de poner esta parte del cabello por arriba de estas flores porque me pareció que se ve mucho mejor de esta forma. Y bueno, ¿qué nos toca hacer ahora? Pues crear las sombras de toda la ilustración. Y con las flores en este caso, seguimos el mismo proceso que te había comentado en este video de aquí. Creamos una capa, buscamos un tono medio y empezamos a crear rellenos con el lápiz por toda la flor. Lo bueno de las flores es que pueden ser rellenos de diferentes tamaños, de formas aleatorias, por todas partes del final. Vas a ver que se va a ver muy bien. Este tono medio le agregamos a todos los elementos que tengamos, con todas las flores que hayamos utilizado o con todos los elementos que hemos agregado. Y ya cuando terminamos, creamos una nueva capa para crear el otro tono y así seguimos sucesivamente hasta terminar con todos los tonos y con todas las sombras. Y finalmente tenemos este resultado con todas las sombras. Se ven bastante bien, ¿verdad? Es interesante como de un boceto como este pasamos a crear esta ilustración. Y es justamente lo que te comentaba al principio cuando construíamos esta parte. De ubicarlo todo muy bien, que la perspectiva se vea bien simplemente para que el resultado se vea súper genial como este. ¿Listo para ver el resultado final? No te vayas todavía para que veas qué podríamos hacer con esta ilustración y que este regalo sea aún más especial. Aquí te van seis ideas que puedes utilizar. Primera idea, pues imprimirlo y hacerle un cuadro a esa ilustración, como si fuera una pintura para que ella lo ponga en el cuarto, en el trabajo o en donde sea. Y oye, la verdad es que no está tan mal, ¿no? Se ve bastante bien y creo que en algún lado de la casa, pues, se vería súper genial. O si quieres un tamaño mucho más grande, como podría ser imprimirlo en un póster ahí súper gigante que decore su cuarto. O quizás yendo al otro extremo, quizás algo súper pequeño como una tarjeta para que ella se lo lleve en su mochila o en donde ella quiera. ¿Y por qué no imprimirlo en una taza? Lo llevas a un local donde hacen sublimaciones, lo imprimes y para un regalo la verdad es que esto se ve súper chévere. O simplemente imprimirlo en una hoja tamaño A3 o A4 que también se ve bastante bien. Pero si tal vez no tienes mucho para invertir, ¿por qué no adaptarlo a un dispositivo? Quizás para un fondo de pantalla de su teléfono, una tableta o también puede ser una computadora. Y así cada vez que ella lo vea, pues, se acuerde de ti. ¿Cuál de estas aplicaciones te gustó más? Déjame saberlo aquí en los comentarios que yo lo estaré leyendo. Acá tienes estos otros videos que te pueden ayudar a conseguir mejores resultados para que tu regalo sea lo mejor posible. Pásate por mi canal que tengo muchos más tutoriales que seguro te servirán. No olvides dejar tu like para este tutorial y también seguirnos en nuestras redes sociales. Espero que te encuentres súper bien y gracias por ver este video. Soy de Ilustrare.